A pesar de la crisis en diferentes sectores económicos debido a la pandemia y que ha tenido como una de las principales consecuencias en el ámbito turístico el cierre de fronteras, ello no ha sido razón para que se siga impulsando nuestros destinos, una vez que las condiciones sanitarias lo permitan. Perú ha obtenido 24 nominaciones en los World Travel Awards Sudamérica 2020 y se sabe que durante la coyuntura actual, PromPerú ha realizado campañas en el extranjero para estar presentes en la mente de los potenciales turistas y elijan nuestros atractivos cuando se retomen los vuelos internacionales. Los llamados Oscar del Turismo seleccionaron a Machu Picchu, el Cañón del Colca, Máncora, Cusco y Lima como los principales representantes del país para competir en la gala más importante de la industria de viajes. Por otro lado, Perú vuelve a participar en la categoría Mejor Destino Culinario. La votación estará disponible hasta el jueves 24 de septiembre y solo deberá registrarse a través de la página web www.worldtravelawards.com. Los ganadores se anunciarán el 31 de octubre. Por otro lado, se viene realizando capacitaciones con el sector turístico nacional para fortalecer las capacidades comerciales e implementar las medidas que la actual situación demanda, dando a conocer las nuevas tendencias de viaje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!